Música La madre cuidaba al niño, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba La madre cuidaba al niño, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba La madre cuidaba al niño, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba La madre cuidaba al niño, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba La madre cuidaba al niño, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba Música